TV Estamos entonces transmitiendo desde la Igualdad San Pablo San Marcos En el segundo aniversario del don espiritual que papá Dios le ha encomendado A mi hermano Mario Martín Pérez Saludos especiales entonces a los hermanos allá en San Marcos A los hermanos en la ciudad de Malacatán A los hermanos allá en el juicio de las milígenes Allá en las orineras de Exanjo Estamos transmitiendo a través de Zipa TV A los hermanos acá en la Igualdad Allá en Zacala, ese hermano lo estamos monitoreando A través de Zipa TV Saludos especiales a los hermanos allá en Zacala Por cierto, hoy estuvimos la noche de ayer en una vigilia Y hoy pues aunque desvelado pues estamos acá con ustedes acompañándoles Y ya les deseamos una feliz tarde Con buen provecho en la hora del delicioso único almuerzo En Zipa TV Transmitiendo desde la Igualdad San Pablo San Marcos Vamos a dejar en compañía de temas navideños Y ya les deseamos una feliz navidad Y un mentiroso próspero año nuevo 2023 Les deseamos también feliz navidad y un mentiroso próspero año nuevo 2023 A través de los enviados especiales de Zipa TV Música Música Aunque sea con pobreza, pero que eso no lo dejo Aunque sea despreciado, pero que eso no lo dejo Aunque sea humillado, pero que eso no lo dejo Aunque sea yo burlado, pero que eso no lo dejo Y lo prometido es deuda, ahí vamos coplaciendo Feliz Navidad Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Quiero cantarle con el alma Bueno, recordando que al finalizar el delicioso único almuerzo La fiesta va a continuar, señores y señoras Hasta las seis de la tarde Se estará culminando Tendremos también participación de los hermanos de Zaviches Jane Que estará con nosotros el predicador católico Él se llama Alberto Gómez A su hija es la solista María Albertina De apellido Zaviches Gómez Agradeciendo a mi hermana Catalina Martín Pérez Patrocinadora, patrocinando a través de la transmisión de Zipa TV Gracias hermana Catalina Martín Pérez Allá en Estados Unidos Estamos también agradeciendo y enviando los saludos a sus hijos Amícar, Álvaro, Aida, Janet, Allison De apellidos Martín allá en la Unión Americana Gracias, gracias hermana Catalina Gracias también a mi hermano Ramón Por esta transmisión nítida por supuesto Acá en la Igualdad de San Pablo Salman Transmitiendo en vivo y en directo a través de Zipa TV Saludos especiales a mi hermana Catalina Martín Hermana Catalina está visualizando a través de Zipa TV Saludos especiales a mi hermana Catalina Bendiciones de su trabajo A sus hijos hoy, mañana y siempre bendiciones Y que el Todopoderoso le abra fuentes de trabajo allá en la Unión Americana A mi hermana Catalina Martín Pérez A sus hijos, Amícar, Álvaro, Aida, Chanet, Allison De apellidos Martín Y también enviamos y reiteramos el saludo una vez más A nuestro hermano Mario Martín Pérez Segundo aniversario, dos años de vida A través del dog espiritual que ya ve Dios de los ejércitos le ha encomendado A mi hermano Mario Martín Pérez Allá en Estados Unidos A su hija Oralia Martín Ramírez Y a su esposo O también a su hijo Eduardo Verónica De apellidos Martín Ramírez Allá en la Unión Americana Zipa TV Transmitiendo Quiero cantar con bendición Para que reine la calma Porque ha llegado el Redentor Para que reine la calma Porque ha llegado el Redentor Buenas, excelente tarde Les estamos deseando a todos los hermanos de Zaviches Hanel Estamos por acá con nosotros Muy motivados Ahí viene también el hermano Bueno, pues ya pues el trato que sucede su completo grado Acá en el sector número uno Acá en el sector más conocido como el sector del campo Desde la Igualdad San Pablo San Mar